Hoy nos vamos a la montaña más sagrada de Asia. Nos vamos al monte Kailas. ¿Y por qué es sagrado? Según la mitología hindú, tanto el monte Kailas como el lago Manasarovar es donde vive el propio dios Shiva con su mujer Parvati y sus hijos Kanesa y Kartikeya. Para los hindúes el monte Kailas es el paraíso y es donde van a parar todas las almas cuando ya no se reencarnan. Según aparece en el Mahabharata, los hermanos Pandava subieron a la cima del monte Kailas para dirigirse hacia la liberación. En esta epopeya se considera este lugar como una puerta de entrada hacia el cielo. Y en los antiguos textos puranas se dice que el monte Kailas es el centro del gran mandala del mundo. Se encuentra en el centro de seis cadenas montañosas que simbolizan una gran flor de loto. En ocasiones el monte Kailas es usado también como un símbolo del Linga que simboliza al dios Shiva. Y el lago que hay en su valle, el lago Manasarovar, se ha considerado como un símbolo del Yoni que simboliza a la diosa Parvati. Y para los budistas también Kailas simbolizaría como el principio paterno y el lago Manasarovar sería como el principio materno. En los textos budistas el monte Kailas es nombrado como el monte Meru. Ellos cuentan, sobre todo en la tradición budista vairayana, que el respetado yogi Milarepa fue desafiado en una ocasión por el sabio Naro Bonjun de la tradición budista Bon. En ese enfrentamiento decidieron que quien llegara primero a la cima del monte Kailas sería el vencedor. Mientras Naro subía la pendiente, Milarepa se quedó sentado meditando. Pero sorprendentemente, cuando Naro estaba a punto de llegar a la cima, Milarepa entró en acción. Y cabalgando sobre la luz del sol, ganó esta carrera y llegó el primero a la cima. Las cuevas de Elora son impresionantes. Son uno de esos lugares que no hay que perderse cuando vas a la India. Aquí el templo más importante está precisamente dedicado al monte Kailas. Un templo que está completamente excavado en la roca. Poco a poco fueron quitando y tallando la piedra de la roca e hicieron esta maravilla que podéis ver. Aquí encontramos numerosas esculturas talladas que representan a Shiva y a Parvati. E incluso vemos al maligno Ravana intentando mover el monte Kailas, que es una escena que aparece en la epopeya Ramayana. Desde hace siglos las personas peregrinan al monte Kailas. Esta peregrinación está muy ligada a una antigua peregrinación que se hacía al lago Manasarobar. Este lago está mencionado en textos muy antiguos de la India. Se dice que si te bañas en este lago puedes conseguir poderes chamánicos. Se dice que aquí fue donde Shiva domesticó al gran río Ganges y lo envió para que nutriera las tierras más bajas. Además, se cree que rodear la montaña a pie da buena suerte y puedes acumular buen karma. Además, que puedes limpiar tus pecados de conciencia. Los budistas conocen esta circunvalación como Khora. Es una circunvalación que representa la vida en sus diferentes etapas. Representa la muerte. Representa el bardo, que es la estancia entre las dos vidas. Representa el renacimiento y una nueva vida otra vez. Cuando haces este recorrido alrededor del monte Kailas, estas diferentes etapas quedarán impregnadas en el inconsciente de la persona. Quedará impregnado en la conciencia de todos los caminantes espirituales que hagan este recorrido. Para hacer esta aventura hay un sendero que mide alrededor de 52 kilómetros. Y lo más aconsejable para tu alma es hacerlo en un solo día. Pero hay que tener en cuenta que el terreno no es llano. Se encuentra a una altitud considerable y puede afectarte el mal de altura. Y claro, por el tema del clima no se puede hacer en invierno. Hay muchas personas que además de recorrerlo van haciendo postraciones. Y se puede escuchar continuamente a gente recitando el mantra o Namah Shivaya. No hay que salirse del camino. Intentar subir por las laderas es considerado pecado. Por lo que se sabe, no ha habido ningún intento de ascensión a la cima. Y los montañeros lo han hecho por respeto a estas religiones. El monte Kailas se encuentra en una zona muy remota del Tíbet. A unos 100 kilómetros al norte del punto donde se juntan los países de China, India y Nepal. Cuando China cerró las fronteras al mundo exterior las peregrinaciones cesaron. Más tarde se volvió a permitir la entrada, pero siempre con un visado. Siempre con un permiso del gobierno chino. Y en cualquier momento el acceso podría estar cerrado otra vez.